ok mis amigos venimos a hacer la instalación de una cocina hacer la final solo nos queda conectar el zinc que va a ir en esta esquina aquí tenemos el garbage disposal y le vamos a poner un filtro y el faucet y vamos a instalar este faucet este es un móvil que también va a ser electrónico y este es el modelo del faucet su sistema electrónico es con baterías aquí vienen las baterías así que este va a ser el vídeo que vamos a hacer por si a más de alguno le toca hacer esta instalación pues aquí le dará en el canal hoy vamos a comenzar por la instalación del faucet este los supply los trae en el control y el faucet viene así así que le vamos a poner este empaque la marca que se mueve la dejamos de frente ahora necesitamos este para asegurarlo por la parte de abajo y adentro del gabinete quedaría así solo el cable y esa pieza iría aquí en la terminación espero que la manguera no se vaya a dañar de tanto subir y bajar la manguera la manguera la manguera se van a pasar ahora y ¿ahí? y y y y y y y el ahora le vamos a poner la pesa a la manguera esta es la marca donde va a ir ahí lo tenemos ahora vamos a instalar el sensor aquí viene indicado de que posición instalarlo va hacia abajo las conexiones aquí vamos a conectar la manguera que viene del fósil y estas dos son los supplies del agua agua caliente, agua fría y aquí va el control de la batería se ve enganchado en esta pieza gris en este espacio ahorita vamos a engancharlos ok, ahí lo tenemos enganchado este cable viene del fósil voy conectado aquí y el de la batería va a ir aquí y ahí tendríamos conectado la manguera ahora vamos con las baterías y ahí está y ahí está y ahí está ¡Gracias! Bueno, ahí tendríamos ya las conexiones del faucet, solo nos quedaría hacer las conexiones del drenaje para poderle hacer el test, vamos a poner el garbage disposal y esta es la base de arriba, el mismo color de zinc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!